Saludos para la familia Chucky ¿De qué están? Saludos para toda la gran familia Chucky La gente linda de Chachapoya Es bueno que en esa noche también nos acompañan Cordiales saludos a todos y cada uno de ustedes Así que terminamos la Feria 2010 ¡Y ahora! ¡Tenemos la canción con mucho amor y seguimiento! ¡Aquí! ¡Y ahora te acabe! ¡Oh! ¡Y ahora! Darme a tantas cosas, que había sentido tanto, tanto dolor En tu estrés, que no lloré, a tu futuro, en tu corazón Tú me cuesta, tú me cuesta caminar así, solitario y sin ver el amor Que te pensé, que te pensé en seguir así, en el camino y no te metí a ti Una recompensa que el parejo de la vida, que me falta ahora con sufrir Ya sé que tu cariño, me compensaría que ahora triste, pero que no es así Una recompensa que el parejo de la vida, que me falta ahora con sufrir Ya sé que tu cariño, me compensaría que ahora triste, pero que no es así ¡Gracias! Tú me cuesta, tú me cuesta caminar así, solitario y sin ver el amor Y tú me cuesta, tú me cuesta, tú me cuesta caminar así, solitario y sin ver el amor Y tú me cuesta, tú me cuesta, tú me cuesta caminar así, solitario y sin ver el amor Y tú me cuesta, tú me cuesta, tú me cuesta caminar así, solitario y sin ver el amor ¡Gracias! Para la gente de la diversidad a las peruanas, un abrazo Buenas a la gente de la diversidad peruana por acá Saludos a todos, a toda la gente de la diversidad